Música Y no es una nociedad, depende de nuestra propiedad Porque todos la necesitamos, lo ocupa el niño El ama de casa para lavar, al barrio para el baño y para tomar El pobre en el viejo pues no hay edad El agua es de todo, pues que caray, el agua es de todo, pues que caray Me baño, gordo No, gordo, no hay agua Ah, pero va a haber Música En todos los términos, quiero pedir al licitador número uno Con presentación a mi campana de Paposa Conforme al pliego de cláusulas que regular Del movimiento de licitación Votos en favor Votos en contra 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 ¡Democracia! 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 ¡Si me falta! ¡Si me falta! ¡Si me falta! ¡Si me... Que nos la quieren quitar, pero eso no va a pasar, si el agua que tomo es vital, por eso la hay de cuidar, el agua es necesidad, y lo ocupa nuestra ciudad, y no es una necedad, depende de nuestra propiedad, porque todo la necesitamos. El agua lo ocupa el niño, el ama de casa para lavar, al cario pa'l baño y para tomar, el joven el hijo pues no hay edad, el agua es de todos, pues que caray, el agua es de todos, pues que caray. ¡Me baño, gordo! ¡No, gordo, no hay agua! ¡Ah, pero va a haber! No debe tener color, mucho menos sabor ni olor. Mirad, una cosa, es un preámbulo. Esto que ocurre aquí en Alcázar, que están intentando hacer con la privatización del agua, es algo que por desgracia está ocurriendo en muchos sitios, independientemente del color del partido. Que lo sepáis todos. Entonces tiene que ser un clamor popular, estemos quienes estemos, porque no dudéis que si esto fuera el partido el que lo intentara hacer el otro, los que están agazapados ahí dentro, estarían aquí con nosotros ahora mismo. Vamos a ver. Esto, por desgracia, es tan importante lo que está ocurriendo, que ocurre en muchos sitios y sentimos, ahora estos días nos están apoyando aquí a todos los ciudadanos de Alcázar. Muchos ciudadanos de otras poblaciones que han sufrido y otros están sufriendo y otros van a sufrir el acoso de los mercados, el acoso del dinero y un modelo neoliberal que es lo que hay en el trasfondo. Que aquí lo vemos, lo estamos sufriendo localmente, pero esto es algo que está sucediendo en muchos sitios. De hecho, como ayer hablamos de esa iniciativa, esa iniciativa popular a nivel europeo, que ha presentado 2 millones de firmas para que el agua, como decíamos ayer, no sea privada y no sea un objeto de mercadeo. Que el agua es un bien humano y es un derecho esencial de todas las personas. Y después del agua, cuando lo consigamos, que sea un derecho humano, porque el agua es de todos. Y en Alcázar han pinchado un hueso que el agua, tiene mucha historia. Pero después del agua, puede ser que venga la energía, que también es importante. Así que, esto es una lucha muy importante. Es el agua, el otro la energía, el otro son los servicios públicos. Pero en definitiva, es una lucha por nuestra dignidad, por la dignidad de los pueblos. Eso es el fondo. Bueno. Y ahora, yo creo que lo me ha pasado de preámbulo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Como siempre, os quiero decir con esta broma, que la gente que está, los compañeros y compañeras que están arriba, también hacen bromas y cantan. Algunas veces algunos dicen, ¿cómo están? Están muy enfadados. Si no, están sentados, hablan y cantan la jota de la jota, la jota del agua. O sea que eso es importante, la tranquilidad y mantenernos... Y mantenernos firmes. El agua es de todos los que caray, el agua es de todos los que caray. Sabrosa, sabrosa. Porque todo la necesitamos, lo ocupa el niño. El ama de casa para lavar, a diario pa'l baño y para tomar. El joven, el viejo, pues no hay edad. El agua es de todos los que caray. Se detiene, el agua no se grande. Se detiene, el agua no se grande. ¡Se detiende! ¡El agua no se vende! ¡Se detiende! ¡Se detiende! ¡Se detiende! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¿Sí? Vale. Por un lado, tenemos que el acceso al agua es un derecho básico y universal, según la Observación General Nº 15 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Y por el otro lado, tenemos que la Organización Mundial del Comercio no ha declarado el agua como un derecho fundamental, sino como un bien privado. La realidad es que en algunos países las familias destinan el 30% de sus ingresos para tener agua. Es fundamental para el desarrollo de estos países que la gestión del agua sea pública. Presión, actuación, justicia. Porque el agua es un derecho, no una mercancía. ¡Gracias!